1 Punch Man El capítulo comienza mostrándonos a la monotonía de la ciudad Para luego saltar al caos y presentarnos a Saitama, despreocupado e inexpresivo Luego de salvar a una niña del picoro púrpura, el villano comienza a monologar Pero, quiere monologar ¡Quiere monologar! Inicia un discurso preparado sobre cómo soy débil comparado con él Que va a ser inevitable mi derrota y que será suyo el mundo ¡Ay, ay, ay! Luego Saitama le pulveriza a Don Gualpe El mensaje es claro No verás una historia de origen súper elaborada Verás a un hombre normal siendo el héroe más fuerte del mundo El viaje de nuestro héroe comienza con una entrevista de trabajo en la cual fue rechazado En esta parte es fácil identificarse con Saitama A muchos nos ha tocado ver a muchas entrevistas y sin tener éxito En su pesimismo, Saitama nos demuestra lo reprimido que se siente Ya que ni se inmuta al ver al monstruo con las penazas cubiertas de sangre para luego ser ignorado Para explicar mejor lo que viene a continuación, tomaré como referencia la obra del filósofo Freddy Nietzsche Saitama en este punto se encuentra en la tapa del camello El camello simboliza a todos los que se conforman con obedecer cegamente Deciden arrodillarse, recibir la carga y soportar las obligaciones sociales Obedecerse y cuestionarse los valores que se presentan como creencias Aquí Saitama es una metáfora de como la rutina y la necesidad de un trabajo y estabilidad Tienden a sepultar nuestros sueños y con ellas nuestro espíritu Donde de nuevo, muchos podemos sentirnos identificados Saitama se convierte en un héroe al renunciar a la carga Decide dejar todo atrás por salvar a un niño de las garras del Kaijin Y la hermana del combate, sumado al compromiso por ayudar a otros Le recuerda su sueño de ser un héroe Volviendo a Nietzsche, a través de la figura de Zaratustra Nos presenta el superhombre como el fruto de tres transformaciones del espíritu El camello, el león, el niño No hablaré del niño en esta parte porque desarrollaré mejor esa idea en la continuación de este video El camello, cuando quiere superarse, es un león El león no tolera que nadie le toque ni se inclina entre nadie para ser cargado Simboliza por tanto al ser humano liberado de las cargas morales y sociales Así fue como Saitama emprendió su viaje para convertirse en su mejor versión Y tomar las riendas de su vida Si bien seguir un camino te hará virtuoso si eres constante, disciplinado y le dedicas el tiempo necesario Cómo entrenar tu cuerpo, tocar un instrumento, etc En el universo de One Push Man, si desarrollas una habilidad, terminarás convertiéndote en aquello que más deseas Sin embargo, no todos los caminos son buenos Y este capítulo nos muestra varios ejemplos Que mirante, fue un hombre que al consumir mucho cangrejo, se convirtió en un hombre cangrejo Sin embargo, su narcisismo y copoder lo enloquecieron a un punto de buscar venganza por una tontería Amigo me acabo de dar cuenta, eres idéntico a un cangrejo viejo de una caricatura El hombre colosal es el segundo villano de este capítulo Y al igual que Saitama, quería ser el más fuerte, pero por métodos artificiales El uso de los esteroides anabólicos ha sido asociado con daños al hígado y el sistema cardiovascular Además de que un cuerpo artificial nunca se comparará a un cuerpo entrenado en cuanto a fuerza, estética y resistencia Así que ya saben chicos, entrenen y coman sano El tercer villano Este, soy Baricustom G649Z Marto Cuyo nombre me recuerda a las antiguas cuentas de Hotmail Fue un hombre obsesionado con los autos que se transformó en un auto algo perturbador Y luego robaba piezas para mejorar su diseño Y no terminó muy bien Como ya hemos visto, todos los caminos tienen consecuencias Hay caminos buenos y malos Saitama eligió el camino correcto, pero debió pagar el precio ¿Estás dispuesto a pagar el precio por ser el más fuerte? Si quieres diversión, nunca se deja el más fuerte Frase dicha por nuestro pelón favorito El capítulo nos introduce al mundo de Saitama de forma muy melancólica Mostrándonos la monotonía de su vida, pegando las plantas y haciendo las compras A muchos nos ha pasado que al trabajar con algo que nos gusta por mucho tiempo La monotonía nos hace sentirnos estancados y terminamos odiando dicho trabajo Continuando con el primer capítulo Vemos que Mastare Saitama tiene un enfrentamiento con la gente subterránea Ahí recupera su motivación Luego se da cuenta de que todo fue un sueño Se ha vuelto tan fuerte que ya nada puede darle algo de emoción Saitama consigue más adelante una motivación Pero ese es tema para otro video en el que estoy trabajando Así que suscríbete y activa la campanita para que seas el primero en ver ese video Si algo hemos aprendido con One Punch Man Es que el trabajo duro y las buenas decisiones nos llevarán a alcanzar nuestra mejor versión En nuestro mundo acostumbramos a ver a las celebridades como gente extraordinaria Pero en el fondo son gente normal que se dedicó a hacer lo que amaban Y su pasión nos llevó lejos Gente como tú y como yo Gente normal como Saitama Que desarrolló una habilidad con trabajo duro y disciplina ¿Qué aprendiste de este capítulo? ¿Te gustaría hacer tu mejor versión? Déjamelo saber en los comentarios Si este video te gustó por favor dale like y suscríbete Si quieres conocer más de los superhéroes en el anime Activa la campana de notificaciones para que usted te avise cuando suba nuevos videos Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto Se despide más que Jiromat ¡Nos vemos en el multiverso! Si ven un saludo de... Yeah Voy de nuevo